Si te eras mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar Uno que un día fue la alegría de todo aquel lugar Lágrimas pierden la sitiería que tiende al recordar Y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar El jilguero se alejó de aquel frondoso algarrojo Y hasta la mata de jugo nos da muestra de dolor La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor Y es para la sitiaría cual si fuera un día que le falté Si te eras mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar Uno que un día fue la alegría de todo aquel lugar Lágrimas pierden la sitiería que tiende al recordar Y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar El jilguero se alejó de aquel frondoso algarrojo Y hasta la mata de jugo llora muerta de dolor La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor Y es para la sitiaría cual si fuera un día que le falté el sol 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 Que le falté el sol